¡Gloria a Dios! Y cerrada la puerta, decí, y cerrada la puerta, decilo de nuevo, y cerrada la puerta, ¡Gloria a Dios! Este es el tema de hoy, estamos viendo en este tiempo, en estos meses, en estas semanas, como el mal se mueve en efecto dominó. Por ahí, los que hoy pasaron acá, vieron y experimentaron ese efecto dominó, ¿no? Una cosa triste, algo malo, una mala noticia, eso te trajo angustia, eso te trajo una enfermedad, la enfermedad te trajo más tristeza, no pudiste ir a trabajar, eso te trajo problemas en las finanzas, problemas en las relaciones interpersonales, porque el mal se mueve con el efecto dominó. Pero yo quiero decirte que el bien, Dios, se mueve con el efecto dominó. O sea, que así como el mal trae otro mal y trae otro mal, cuando algo ocurre en nuestra vida, el bien trae otro bien, y otro bien, y otro bien, y lo que estaba mal, ahora se transforma en bendición, y vamos de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Cuántos le damos la gloria a nuestro Señor? Señor, estamos felices, porque esta es promesa del Señor para nuestra vida, somos sus hijos, decís, soy su hijo. Gloria a Dios. Y estuvimos viendo en estas semanas la vida de Elías, y dijimos que Elías, ¿se acuerdan que había dado una palabra? Dijo, no va a llover en Israel hasta que yo suelte la palabra. Entonces, pasó el tiempo, hubo una sequía y un efecto dominó, porque la sequía trajo un efecto dominó. Si hay sequía, no hay cosecha, si no hay cosecha, no hay alimentos, hay escasez, la gente se desespera, hay angustia, hay crisis económicas, hay crisis interpersonales, y el efecto dominó del mal. Entonces, lo primero que hace Elías es reparar el altar, digan reparar el altar. Eso ya lo estuvimos viendo semanas atrás. El altar estaba abandonado. ¿Qué quiere decir? Que la gente ya no iba al altar de Jehová. Se había dedicado a adorar otros dioses, otras cosas que tal vez le eran importantes, se habían desviado. Y a veces nos pasa que otras cosas en nuestra vida pasan a tomar el lugar de Dios, ocupan el lugar de Dios. Y tenemos otros dioses a los que estamos adorando. Yo no sé cuál será, pero tal vez vos hoy te des cuenta, el Espíritu te muestre, que le diste importancia, mucha importancia a algo en tu vida, y dejaste al Señor. Y el Señor fue como, no sé, bueno, voy el domingo, o voy el martes, o voy el jueves, o el día que vengas, pero en realidad estoy cumpliendo. Pero nada más que eso. ¿Por qué? Porque le estás dando, le estás prestando atención y adorando a otros dioses. Eso le había pasado al pueblo. Pero Elías nos enseña que el altar, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nos enseña que el altar es la llave para detener el efecto dominó. Así que levanta las dos manos al cielo y decí, el altar es la llave, decílo de nuevo, es la llave para detener el efecto dominó. ¿Cuántos están viviendo en el efecto dominó del mal? Un mal tras otro, tras otro. A ver, levánteme la mano. Muy bien, bueno. Decí, hoy voy al altar, y hoy el mal se detiene sobre mi vida y en mi casa. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Porque hoy vamos a ir al altar. ¿Y qué hago en el altar? En el altar muero. Lo único que detiene el efecto dominó del mal es el altar. Porque en el altar yo me presento para morir. En el altar es donde dejo lo mío para recibirlo de Cristo. Hay un intercambio. Escuchen lo que Bernardo estuvo hablando este fin de semana acerca de pagar el precio. Y pagar el precio no es, bueno, yo le sirvo al Señor, estoy pagando el precio. Oh, esto es una lucha, estoy pagando el precio. No, pagar el precio es justamente comprar Cristo. Después escúchenlo, por favor, no se pierdan nada. De lo que está pasando en presencia de Dios. Es comprar Cristo. Yo compro Cristo. Yo voy al altar, dejo lo mío, porque yo quiero comprar de Él. Quiero tener de Él. Por eso tengo que ir al altar a morir. El sucesor de Elías, habíamos visto, ¿cómo se llamaba? Eliseo. Lo vimos la semana pasada. Y habíamos dicho que Eliseo había celebrado el dejar lo suyo en el altar para seguir a Elías. ¿Se acuerdan que dijimos, él hizo un asadito cuando Elías le suelta el manto y dice, yo dejo lo que hacía antes. Mi preocupación o mi ocupación de antes, yo la dejo para seguir a Elías. Elías dejó atrás su vida, murió a su rutina, murió a sus costumbres para seguir a Elías. Y se soltó sobre la vida de Eliseo la doble unción. ¿Se acuerdan qué era lo que le estaba pidiendo Eliseo a Elías cuando le pidió la doble unción? ¿Qué era? Yo quiero ser el hijo. ¿Qué era la doble porción? Era la doble herencia la recibía el hijo mayor. Lo que le estaba diciendo Eliseo es, yo quiero ser considerado tu hijo. Yo quiero tener el Dios que vos tenés con el poder que tenés, porque yo quiero que todo el mundo sepa que yo soy tu hijo y yo quiero que me des eso a mí. Y saben qué, como lo vio, como estuvo atento, que es lo que estamos aprendiendo en este tiempo, a estar atentos a Dios, como estuvo atento a Elías y lo vio irse en el torbellino, entonces recibió la doble unción. Y sabés qué, el ministerio de Eliseo es un ministerio en donde vamos a ver cantidad, el doble, de señales, maravillas y milagros. Y hoy quiero contarte acerca de dos milagros que están juntos en la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 4. Te lo voy a contar un poquito. El primer milagro. El primer milagro es de una mujer viuda. ¿Tenemos mujeres viudas acá? Levánteme la mano. Muy bien, van a entender entonces muy bien esta escena. Una mujer viuda que tiene dos hijos. A esta mujer, obviamente, cuando se le muere el marido, aparece un efecto dominó del mal. Porque una mujer que era viuda, no podía trabajar, nadie le daba trabajo, y encima a esta mujer, el marido la había dejado con deudas. O sea, viuda, tristeza, dolor, deudas, escasez, angustia, y no solo eso, sino que el efecto dominó. Si no lo detenés, va a seguir, va a seguir hasta matarte. Entonces, fíjate qué interesante que dice que le pedía, el cobrador de la deuda, le dice, no tenés para pagarme, me voy a llevar a tus dos hijos para que sean esclavos, sirvientes míos. ¿Sabés por qué? Porque siempre el sistema te va a cobrar las deudas que vos tengas. Y si no las pagás vos, la van a pagar tus hijos. Qué tremendo eso. Pero levantá la mano y decí, hay algo que detiene el efecto dominó del mal. Decí, y es el altar. Decí, yo voy al altar. Vamos a darle la gloria al Señor. Qué bendición. Ahora bien, imaginate que a toda la deuda, la angustia, se le agrega la esclavitud de los hijos, el hambre, etcétera, etcétera. En medio de la desesperación de toda esta situación, imagínense la escena, ¿no? Se me van a llevar a los dos hijos, me voy a quedar sola. Una mujer viuda sola era ya directamente la muerte, porque quién la iba a mantener, quién iba a trabajar para poder sostener esa casa. Y aparte que se le llevaba el amor de su vida, ya se le había muerto su marido, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate que ella lo que hace es ir a consultar a Eliseo. Eliseo representa a Cristo. Qué sabiduría la de esta mujer. En medio del dolor, en medio de la aflicción, ella lo que hace es ir a buscar a Cristo. Levantá la mano y decí, yo voy a buscar siempre a Cristo. Decílo de nuevo, yo voy a buscar siempre a Cristo. Entonces, viene Eliseo, le cuenta la situación, le dice, mirá, mi marido, que era tu siervo, se murió, me dejó deuda y ahora quieren llevarse a mis dos hijos. Y le dice, Eliseo, ¿qué tenés en tu casa? Ustedes recuerdan la historia. Le dice, tengo un poco de aceite. Y Eliseo le da una instrucción. Y ella comienza a moverse siguiendo esa instrucción. Y esto es muy importante, porque desde acá, todos los pastores, pastoras, soltamos todo el tiempo palabras de Dios. Ahora, vos podés irte de acá y olvidarte. O vos podés seguir la palabra, seguir la instrucción. Y cuando seguís la instrucción, es la instrucción la que te trae el milagro. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, vos podés decir, bueno, no, sí, estuvo bárbaro, pero te vas y te olvidás. Hay que perseguir la palabra. De levantar la mano y decir, yo tengo que perseguir la palabra. Por eso me encanta la gente que anota, y en su celu, que está anotando y que después vuelve a leer. Vos tenés que perseguir la palabra. Esta semana nos pasó de recibir testimonios. Bernardo dijo, mañana a esta hora va a pasar tal cosa. Y la gente se acordó al otro día y justo mira la hora y dice, la misma hora. Esa persona persiguió la palabra, porque si no vos te vas a decir, qué sé yo lo que dijo, no me acuerdo qué hora era. Hay que perseguir la palabra. Levantá la mano y decir, yo tengo que perseguir la palabra. Digitalo de nuevo, dale. Yo tengo que perseguir la palabra. Gloria a Dios. Entonces, fíjate en la instrucción que le da. Vienen varias partes, pero yo quiero tomar esta que es muy importante. Segunda de Reyes 4, versículos 4 y 5. A ver si lo tenemos ahí. Dice así. Luego, le dice Eliseo, entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. ¿Qué le dijo? Cierra la puerta. De nuevo. ¿Qué le dijo? Cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las tienes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos, persiguió la palabra, hizo, obedeció y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. La instrucción entonces era, cierra la puerta. Y el milagro no se manifestó hasta que esta mujer cerró la puerta. No hubo milagro hasta que esta mujer cerró la puerta. Vamos a ver la segunda historia, que sigue después de esta. Está también en Segunda de Reyes, capítulo 4. Se los cuento. Había una mujer que no tenía hijos y le había hecho un cuartito, ¿se acuerdan? A Eliseo. Y le había acomodado todo el cuartito. Entonces Eliseo en agradecimiento le dice, ¿qué querés que te demos? Y le dicen, no, la verdad que no necesito nada. Pero Giesi le dice, sí, esta mujer no tiene hijos. Entonces le dice, para el año que viene vas a tener un hijo. Y le dice ella, pero no me cargues, ¿cómo que me decís eso? Le dice, para el año que viene, créelo. La cosa es que esta mujer da a luz un hijo. El hijo crece y dice que un día estaba con el papá en el campo y algo le pasa. No se sabe si fue un derrame cerebral, si fue una insolación y el chico se deshidrató. La cosa es que el niño muere. Entonces la mamá va a buscar a Eliseo porque dice, a ver, Eliseo me dio este milagro. Entonces este milagro tiene que vivir por el mismo profeta que me lo dio. Entonces lo va a buscar y cuando Eliseo entra a la habitación donde el niño estaba muerto, dice que cerró la puerta tras ambos. Cerró la puerta. Digan, cerró la puerta. Decirlo de nuevo, cerró la puerta y oró a Dios. Cerrar la puerta es una instrucción que siempre Dios nos va a dar. Porque cerrar la puerta habla de meterse en un lugar de intimidad. Eso es cerrar la puerta. Cuando yo cierro la puerta estoy diciendo, me voy a quedar con el Señor. Y el Señor siempre nos va a decir, cada vez que necesitemos un milagro, cada vez que tengamos que resolver una situación, cada vez que estemos enfrentando una crisis, cada vez que se haya desatado el efecto dominó del mal, el Señor nos va a dar la instrucción de cerrar la puerta. El Señor nos va a pedir intimidad con Él. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Cerrá la puerta. Levantá la mano y decí, tengo que cerrar la puerta. Decílo de nuevo porque es fácil. ¿Qué hay afuera de esa puerta? Detrás de esa puerta, te digo, del lado de afuera, en el exterior, están nuestros sentidos. Está nuestra alma viva, vivita y coleando. Está lo que queremos que nos pase. Está lo que tal vez se nos ocurre hacer para resolver esa situación. Esta mujer viuda habrá pensado muchas cosas, tal vez antes de preguntarle a Eliseo. Eso es estar del otro lado de la puerta. Están nuestras emociones a flor de piel, nuestros sentimientos, lo que yo quiero, lo que a mí me parece que debería haber pasado, lo que los demás dicen, lo que es lógico. Pero esto es lógico que tenga este resultado, pero esto es lógico que se dé de esta manera. La lógica también está, nuestro razonamiento también está de ese lado, en el exterior. Por eso el Señor siempre nos va a pedir, cerra la puerta. ¿Qué nos va a pedir el Señor? Cerra la puerta. Deja todo eso afuera. Cuando cerramos la puerta nos separamos de todos y de todo. ¿Sí o no? Cuando vos cerrás una puerta es porque vos querés tener intimidad. ¿No es cierto? Querés estar a solas o querés estar con tu pareja o querés que nadie escuche lo que vas a decir, querés tener un tiempo especial, cerrás la puerta. Te separás de todo lo exterior, o sea, morís a todo eso. Porque lo primero que va a aparecer cuando tenemos un conflicto es ver qué quiero hacer yo y qué quiero que me pase y cómo quiero que las cosas se resuelvan. Todo el exterior va a estar ahí, va a haber gente que va a estar tratando de aconsejarnos para ver qué podemos hacer y qué camino tomar. Por eso lo primero que Él nos pide es cerrá la puerta, desconectate de lo natural. Desconectate de lo que debería hacer. ¿Sabés que la mayoría de nuestros males, escuchá esto, la mayoría de nuestros males tienen que ver con nuestro amor propio? Ahí está la raíz de todos los males. El amor propio. El amor propio a veces, a la mayoría de las veces se esconde mucho, no nos damos cuenta que es amor propio. ¿Qué van a decir los demás? Tal vez alguien diga que no soy inteligente. Tal vez alguien diga que soy mala madre. Esta mujer pudo haber pensado. Los demás van a pensar que soy una mala madre. Los demás van a pensar que mi marido vaya a saber la vida que tenía para dejar tantas deudas. ¿Qué estarán pensando los demás de mí? Tal vez los demás pueden pensar que mis hijos son unos vagos. O que soy egoísta porque quiero tenerlos para mí. Ese es el amor propio. Y en nosotros, la mayoría de los problemas tienen que ver con eso, con nuestro amor propio. Yo quiero que te imagines. Imagínate que viene un potentado ahora. ¿Cuántas necesitan pareja? Bueno, un potentado, uno de estos. Y levanta la mano, acá también, una potentada. Entonces, viene y te dice, mira, te regalo seis meses en una isla a solas. Vos sola o vos solo. ¿Está bien? Te pago todo. La isla está preparada para que vos puedas cubrir todas tus necesidades. Hay comida, hay agua potable, hay de todo. ¿Sí? Tenés una chocita, una casita confortable. Y tu familia esos seis meses va a estar bien, no le va a faltar nada. ¿Está bien? Pero son seis meses que vas a estar solo o sola. ¿Cuántos aceptan ese desafío? Muy bien. Hay algunos que no aceptan. Yo me pregunto, seis meses, solo o sola, ¿de qué cosas ya no te preocuparías más? ¿Qué cosas ya no te preocuparían? Los zapatos. ¿De qué cosas no te preocuparías? ¿Qué cosas ya no le darías importancia? La deuda, por ejemplo. ¿Qué más? El trabajo. ¿Qué más? El venir acá, no te importaría, porque ya decís, ya estoy, ya estoy. Claro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué qué? El tránsito. ¿Te importaría no tener la depilación definitiva? Que crezcan como quieran crecer, ¿qué me importa? ¿Sí o no? ¿Te importaría no estar teñida? Cosa que hoy tal vez te lleva tiempo, ¿no? ¿Te importaría, no sé, no tener la ropa de última marca? ¿Te importarían los kilos de más o de menos? ¿Eh? ¿Ni siquiera? El celular. ¿Cuántas cosas, no? Bueno, salvando las diferencias, eso es cerrar la puerta. Eso es cerrar la puerta. El Señor nos dice, yo quiero que cierres la puerta, porque cuando cierres la puerta, vas a dejar de estar en el plano natural para ingresar a lo sobrenatural, a un lugar donde estoy yo. Y si mi presencia está, todo lo que necesitas está. No tenés que preocuparte por nada más. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? ¡Qué maravilloso! No hay que preocuparse por nada más, eso es cerrar la puerta. El Señor va a tocar, tiene que tocar el área, esa área fuerte, ese punto fuerte que es el amor propio. Porque hay cosas que hacemos por amor propio. Por eso nos seguimos preocupando, por eso nos siguen lastimando las cosas que nos dicen, porque es amor propio. Y el Señor dice, yo necesito que cierres la puerta al exterior, porque todo lo que te preocupa en el exterior, tiene que ver con amor propio. Es así. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Qué estarán hablando de mí? ¿Cómo van a ver esta decisión que estoy tomando? Todo tiene que ver con amor propio. Y el Señor te dice, cerrá esa puerta del exterior. No es, no me importa lo que digan. No, es que yo tengo que salirme del plano natural para meterme en lo sobrenatural. Porque cuando yo cierro la puerta, me meto en el plano celestial, y en el plano celestial, ahí es donde ocurren los milagros. ¿Cuántos decimos amén? ¡Gloria al Señor! Miren lo que dice Fede, lo que lo vamos a ver ahora dentro de poco. Dice, qué hermoso es, cuando ya no tenés nada propio, porque entonces Él puede llenarte de Él. Qué hermoso es. Y si te pones a mirar, porque uno lo primero dice, no, eso no es amor propio, eso es cuidado, eso... No, es amor propio. Los errores, no cometer errores, es amor propio. No quiero que me digan que me equivoqué. No quiero que me digan que metí la pata. Cada decisión, cada acto es amor propio, y el Señor va a tocar ahí, porque eso tiene que ir al altar. El amor propio tiene que ir al altar, porque Dios no me llamó a mí a tener que agradarle a todo el mundo. Dios me dijo, cerrá la puerta, entrá en mi presencia, en mi intimidad, y vas a entrar al plano de lo sobrenatural, y ahí van a ocurrir los milagros. Dejá de preocuparte por lo que te estás preocupando, porque eso es amor propio. Cuando cerramos la puerta, decir, tengo que cerrar la puerta, entrar en intimidad, te unís a una dimensión que no tiene límites. Lo natural, todo lo natural tiene límites. Lo sobrenatural no, por eso es sobrenatural. Nuestra función, entonces, no es resolver el problema por el que estamos pasando. No es resolver el problema. Ah, no, no tengo que hacer nada. Nuestra función no es resolver el problema, porque eso lo tiene que hacer Dios, y nosotros no podemos hacer lo que Dios tiene que hacer. ¿Escuchaste eso? Entonces, nuestra función no es resolver el problema. A veces nosotros creemos que vemos la situación con claridad. No, esto es así, esto es así, acá, esto va acá, esto... Y nuestra intuición no es confiable, porque es del mundo de lo natural. Es del mundo de lo natural. No, yo sé cómo resolver este problema, yo sé cómo actuar en esta situación, y eso no es confiable. Por eso tenemos que cerrar la puerta y meternos en la intimidad con el Señor, meternos en la dimensión celestial. Por eso ahí te tenés que entregar, nos tenemos que entregar totalmente a Dios. Cierro la puerta, señora, acá estoy con vos. No hay nadie más. Estoy con vos. Muero a mi amor propio. Me vuelvo, como dice Madame Guyon, me vuelvo sorda a mí misma, me vuelvo sordo a mí mismo, porque lo mío no es confiable. ¿Usted cree que usted es confiable, que yo soy confiable? No, porque nos movemos por emociones, porque nos movemos por lo que nos parece, porque nos movemos creyendo que nosotros tenemos las cosas correctas, eso es amor propio. Y Dios dice, llévalo al altar, llévalo al altar. Eso que te está preocupando hoy tiene una raíz de amor propio. ¡Es así! Y por dentro, no, no, no. Te choca, ¿no? No, no, no es amor propio. Es amor por mis hijos, es amor por mi pareja, es amor por el mundo. No, es amor propio. Por eso hay que entregarse, cerrar la puerta y entregarse totalmente a Dios. Volverte sordo, sorda a vos misma y escuchar solo a Dios. Esa es nuestra tarea, no resolver el problema, escuchar a Dios, para ver lo que Dios va a hacer y lo que Dios está haciendo. Pero la única manera de saberlo es cerrando la puerta. Levanta la mano y dice, tengo que cerrar la puerta. Todas las victorias, todas las victorias se obtienen con las puertas cerradas. Todas, decilo, decilo conmigo, todas las victorias las voy a obtener cerrando la puerta. Escúchenme, nuestra vida, nuestra vida no es un espectáculo público. Lo que pasa es que vivimos mucho en el exterior. Creemos que nuestra vida es una red social, que todo el mundo tiene que ver. Es así, todo el mundo le tengo que contar lo que me pasa, se tiene que enterar lo que me pasa, tiene que saber lo que yo pienso, lo que yo creo, a dónde voy, qué hago, qué no hago, qué me parece, qué no me parece. Y nuestra vida no es una red social. Nuestra vida Dios la hizo para tener intimidad con Él, no para estar expuestos en el hacer, en el querer, tengo que hacer, tengo que querer, tengo que ser. No, Él nos creó para tener unión con Él, intimidad con Él. Cuando todos decimos, gloria a Dios, por eso, me encanta, me encanta que Dios me haya creado para tener intimidad con Él. ¡Qué maravilloso! Dios nos quiere en el lugar secreto. Levantá la mano y decí, Dios me quiere en el lugar secreto. Decíle, allá voy, Señor, allá voy, Señor. ¿Qué le ocurrió a estas dos mujeres? Que en realidad representan familias, ¿no? Porque tenían sus hijos, tenían sus parejas, o una tenía pareja, la otra tenía los hijos. ¿Qué le ocurrió a puertas cerradas? Un milagro. Decí un milagro. Decílo de nuevo, un milagro. A veces vemos tan pocos milagros. A veces percibimos tan pocos milagros. Porque estamos vueltos para afuera. Porque tenemos mucha vida exterior. Mucha vida de hablar, de hacer, de ser, de ver cómo hago, amor propio. Y el Señor todos los días nos da milagros. Todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Sabes qué pasó en la casa de la viuda? El aceite comenzó a fluir. Cuando cerró la puerta. Trasí. El aceite empezó a fluir. Yo me imagino la cara de esa mujer. ¿Te la imaginás? Cuando delante de sus ojos se producía el milagro, empezaba a llenar y había aceite, y más aceite, y más aceite, y más aceite, que simboliza la presencia de Dios. Y se metió y se encerró en el cuarto, y más presencia, y más presencia, y más presencia. ¿Y te imaginás la cara de esos hijos? ¿Te la imaginás la alegría? ¿Sabés por qué? Pues ya no sabían qué iba a pasar con el aceite. La alegría no era por el aceite. La alegría era porque la primera vez en su vida, que en su casa había algo que abundaba. Y tal vez te pase que nunca viste abundancia en tu vida. Toda tu vida siempre fue escasez. Fue la lucha, fue andar pagando deudas, andar viendo cómo haces. Tal vez en tu casa haya poco de todo. Poca alegría. Y nos divertimos cada tanto. Por eso tenés que buscar en el exterior la diversión. Tenés que buscar a ver qué te va a traer un poquito de alegría. Tal vez haya poca fuerza en tu casa. Es que ya no damos más. Estamos hartos, estamos cansados, y hay poca fuerza. Tal vez haya pocas ganas. Y vos decís que no tengo ganas de nada, Alejandra. No tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de ir al trabajo, no tengo ganas de cocinar, no tengo ganas de hablar con... No tengo ganas, porque hay pocas ganas. Tal vez haya poco dinero. Siempre poco, siempre contando la monedita. Siempre, nunca hay abundancia en esta casa. ¿Cuántos queremos vivir abundancia? Cerra la puerta. Cerra la puerta. Deja de ser para afuera. Cerra la puerta en tu intimidad. Y habla con el Señor. Escucha lo que Él va a decirte. Espera el milagro. Pero cerra la puerta. Esta familia cerró la puerta y por primera vez en su casa, porque ya el marido tenía deudas, por primera vez en su casa vivió abundancia. Y el Señor te dice, si querés ver abundancia, empezá cerrando la puerta. Porque si hay abundancia de mi presencia, todo lo demás va a abundar y sobreabundar en tu vida. Pero primero, cerra la puerta y que haya abundancia de presencia mía en tu vida, en tu casa, en tu familia, en cada cuarto de tu casa, en cada rincón de tu trabajo. Tiene que haber abundancia de presencia, de adoración, de altar, de búsqueda. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Dale gracias ahí al Señor. Decirle, yo quiero sobreabundancia en mi vida. Yo quiero abundancia de presencia. Gloria a Dios. ¿Sabés lo que fue para esta familia? Ver algo que por primera vez en la vida corría como un río. Por primera vez. Me imagino a esos hijos pensar al fin, mamá ya no va a estar triste. Al fin mamá ya no va a llorar. Al fin mamá no va a tener que matarse por traer un peso a casa. Al fin nosotros ahora somos libres. Porque hay abundancia. Había abundancia de aceite, abundancia de presencia. Y cuando viene la abundancia de presencia, viene la abundancia en todas las demás áreas de nuestra vida. ¿Cuántos decimos gloria a Dios por eso? Hay alguien que tiene que tomar esta palabra en esta tarde. El aceite comenzó a fluir por litros y litros y litros y litros y litros. Y todo lo poco va a empezar a fluir en litros, en kilos. ¡Cuántos decimos gloria a Dios! Yo no sé que hay poco en tu casa. Tal vez hay pocos momentos de paz. Lo que sea. Andate con lo poco. Cerra la puerta. Cerra la puerta. Metete en la intimidad con Dios. Y empecé a experimentar lo sobrenatural. ¿Pero qué tengo que hacer? Vos cerrá la puerta. Es lo único que tenés que hacer. Vos metete en la intimidad. Vos adoralo a Él. Morí a lo que Él te diga que tenés que morir. Lleva al altar lo que tengas que llevar. Que de lo otro se encarga Él. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? No le vamos a decir nosotros a Dios lo que tiene que hacer en nuestra vida. Él nos va a decir lo que tenemos que hacer. Y ahí estaba. También Eliseo. De pronto cierra la puerta y se queda con el niño muerto. La madre del otro lado. Y ahora, dice Eliseo, ¿y ahora? Y ahora, porque este chico, este chico tiene que vivir. Porque si no vive, la madre me cierra la puerta y no salgo más de acá. Porque la madre estaba decidida. Porque miren qué interesante. Eliseo le manda primero a Giesi. Y la mina lo ve a Giesi y no le tuvo ninguna confianza. Dijo, este no, no va a hacer nada. Dijo, no, yo no me voy de acá hasta que vos, Eliseo, que representa a Cristo, vengas conmigo. ¿A cuánta gente a veces le tenemos confianza de que nos va a dar algo, no? Y ella dijo, no, este Giesi es medio trucho, Giesi. Medio trucho. El único que puede darle vida es Cristo, el que lo trajo a la vida. Y entonces cerró la puerta. Tal vez vos digas, Alejandra, yo estoy sin vida. Tal vez no es que tengas poco, sino que directamente estás sin vida. Tal vez digas, me arrastro para levantarme cada mañana estos dolores. Ya me dejaron sin fuerza, como el testimonio que leímos hoy. Mi matrimonio, Alejandra, no tiene vida. Ya nos miramos y no pasa nada. Ya no tenemos ni ganas de estar juntos. Estamos por conveniencia o por los chicos. Pero no hay vida en mi matrimonio. Ya no tenemos nada en común. Mis hijos no tienen vida espiritual. Yo vengo, estoy, pero mis hijos no tienen vida espiritual. Lleva todo lo que no tiene vida y cerra la puerta. No solo lo que es poco, sino lo que no tiene vida. Y cerra la puerta. Ese es el lugar en donde tenemos que estar. Deja todo lo exterior. Deja tu amor propio. ¿Pero qué va a pasar si no pago la deuda? ¿Pero qué va a pasar si no me sano? ¿Pero qué va a pasar con mi pareja? ¿Pero qué van a decir los demás? ¿Y qué va a pensar mi mamá que me separé? ¿Y qué van a pensar? ¿Y cómo van a vivir mis hijos si me pasó? Entonces, cerra la puerta al exterior y metete en la intimidad con el Señor. Porque ahí es donde ocurren los milagros. Los milagros no ocurren afuera con lo que lo natural te dice. Porque los milagros no pertenecen al plano natural. Los milagros pertenecen al plano sobrenatural. Llévalo muerto, como estaba Eliseo con el niño. Llévalo. Y el Señor se va a encargar de darle vida. ¿Cómo? No sé. Pero que va a estornudar como estornudó el chico para mostrarle a Eliseo que estaba vivo. Y Eliseo respiró, así vas a respirar vos. Vamos a darle el mejor aplauso al Señor. Bueno, cerrar la puerta, cerrar la puerta es un altar a puertas cerradas. Lo que el Señor te habla a vos, te lo habla a vos. ¿Sí? No, lo que pasa es que yo tengo que escribir esto en el... Lo que el Señor te habla a vos, te lo habla a vos. Para que lo lleves al altar. Y si escarabas un poquito, no lo vamos a hacer porque no nos interesa. Pero si escarabas un poquito, te vas a dar cuenta que todo eso que hoy te preocupa es amor propio. Es amor propio. Porque si no, dejaríamos que nuestros errores... Y sí, cometí un error. Yo no me pongo mal porque cometí un error, ni me pongo bien porque no cometí el error. Yo lo único que quiero es que Cristo crezca en mi vida. Es lo único que quiero. Ahora, no es que digo, ay, bueno, entonces puedo cometer todo. No, no, porque nadie quiere cometer errores. Entonces, obviamente, yo lo que quiero es que Cristo crezca. Y si Cristo crece, todo eso en intimidad, el Señor va a hacer un milagro y va a transformar el error en una bendición. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor? ¡Gloria a Dios! Ahora bien, y voy terminando con esto. ¿Cómo te das cuenta que cerraste la puerta y estás en intimidad? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo sabes que estás en intimidad? Ajá, cuando adoro, ¿qué más? Ah, hay alguien acá que está afilado en las cosas del Espíritu, que corre, sigue la palabra. Cuando todo desaparece. Decí, cuando todo desaparece. Yo me encierro con el Señor en intimidad. Mi corazón ahora se transforma en el cielo. Ahora estoy viviendo en un lugar sobrenatural, donde no hay límites, donde todo es posible, donde traje lo poco de mi vida, traje lo que está muerto de mi vida. Acá estoy, Señor, muero a lo que me digas. Estamos solamente vos y yo y nadie más. Es más, ni siquiera yo estoy. Porque me metí en Él. Y acá lo único que importa es Él. Esa es la intimidad. Yo dentro de Él, qué maravilloso. No hay nadie más. Ya no viene a mi mente ni la preocupación, ni la enfermedad, ni el dolor. Me pasó el viernes. El viernes estaba, me sentía mal. Y le dije ahí en la oficina al Señor, Señor, yo no me quiero ir, yo quiero estar en la reunión. Porque adorar en casa es hermoso, pero adorar en el cuerpo es más maravilloso todavía. Y hay cosas que pasan cuando adoramos en el cuerpo que no pasan cuando adoramos solos. ¿Cuántos decimos gloria a Dios por eso? Entonces dije, yo no me quiero ir, Señor, pero no me siento bien. Y si no me siento bien, voy a tener que tal vez levantarme, irme para casa en el medio de la reunión. No quiero, Señor, yo quiero estar en la reunión y disfrutar de la reunión. Entonces te pido, por favor, Señor, yo te pido que hagas algo. Y me vine, y yo, y cuando le dije eso, cuando era, faltaba media hora para la reunión, más dolor todavía. Ay, viste, como para que tomara la decisión, bueno, no, te tenés que ir. Dije, no, Señor, yo te dije una cosa y lo voy a cumplir. Pero no porque sea un esfuerzo para mí, porque quería estar, porque amo estar en la casa del Señor. Contemplando su gloria. Ah, ¿cuántos amamos estar en la casa del Señor? Porque hay algo que pasa cuando estamos como cuerpo de Cristo. Somos uno y lo que se suelta en uno se suelta en todos los demás. ¿Cuántos decimos gloria a Dios por eso? Vamos a darle un aplauso a nuestro Señor maravilloso. Y en ese aplauso adorálo, bendecilo. Decíle te amo, Cristo, sos hermoso. Sos el amor de mi vida. ¡Gracias, Señor! ¡Qué maravilloso! Y entonces le dije y me vine. Y cuando estaba acá, estábamos adorando, en un momento dije, ¡Ay, Señor, yo te pido que ahora no me sienta mal! Y dije, no, 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 no. Yo no estoy atendiendo al dolor mío, a lo que me pasa. Yo tengo que adorarlo a Él. Todo tiene que desaparecer. Entonces dije, no, Señor, yo te voy a adorar a vos. Y empecé a adorar al Señor. Estás delante de su trono. Hablarle. Usted sabe que no me dolió nada más. Y me fui de acá con un gozo y una alegría maravillosa. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque le puse atención a Él. Nada más que eso. Nada más que eso. Ponerle atención a Él. No a lo que a vos te parece. No a lo que vos necesitás. Es que es la deuda, Señor. ¿Cuántas veces oraste por la deuda? Es la deuda. Señor, acórdate de la deuda. Como si el Señor no se acordara, ¿viste? ¡Ah, uy! Menos mal que me hiciste acordar hoy. Porque no me acordaba que tenías una deuda. ¡Ah, estás enferma! Estás enfermo. ¿Te duele? ¡Ah, uy! ¿Cómo hiciste todo el día con ese dolor? ¡Ay! Yo llegué tarde, dice Dios. Llegué tal, no me di cuenta que venías con el dolor desde las 7 de la mañana. No. Dios dice, vos mírame a mí. Porque cuando te metés en mí, te metés en el milagro. Porque yo no tengo límites. ¿Cuántos vamos a darle el mejor aplauso al Señor? ¡Venga! Más fuerte ese aplauso adorándole a Cristo. Que sea un aplauso de alabanza, de adoración, de una entrega amorosa a nuestro Señor, donde todo desaparece y estamos solamente con Él. ¡Gloria al Señor! ¡Eso es intimidad! La viuda pagó la deuda, obtuvo la libertad de los hijos y comieron hasta saciarse y se quedó con la empresa. La madre recibió a su hijo vivo, volvió a escucharse la risa y la alegría en la casa. Ahora vi un futuro de felicidad y la fe se había activado nuevamente. Siempre que cierres una puerta, vos vas a ver un milagro. Porque todos los milagros se forjan en la intimidad. Todos los milagros de nuestra vida no se forjan porque seamos gente exterior. Se forjan en la intimidad. Siempre las recompensas espirituales aún vienen detrás de puertas cerradas. ¿Se acuerdan Ezequías? Que viene el profeta y le dice, mirá, el Señor dice que ordenes tus cosas, tu casa, porque te vas a morir. Y dice que cuando se va, el profeta dice, él se da vuelta en la cama y empieza a llorar delante de Dios. Él no fue a llorar al palacio. Él no fue a llorar delante de la familia ni delante del pueblo y decirle, muchachos, pueblo mío querido, me voy a morir. No fue a llorar ahí. No le vayas a llorar a nadie. Cerrá la puerta y tené intimidad con Dios. Pero es que a mí en el equipo no me escuchan y yo quiero contar lo que me pasa y no me escuchan. Cerrá la puerta y habla con el Señor. Es que no me alcanza. Es que no me, yo necesito hacer catarsis y soltar. No te alcanza a hablar con Él. No te alcanza a estar con el Rey de Reyes y entrar en lo celestial. Y que Él te muestre su gloria y que no hay límites. Y te diga acá va a pasar todo lo mejor para tu vida porque te amo. No te alcanza. Que preferís un ser humano que te dé un consejo y vaya a salvar. No digo que está mal porque hay gente de Dios que nos da buenos consejos. ¿Está bien? Y cuando estamos mal a veces tenemos que ir a alguien que tenga vida espiritual y que haya cerrado la puerta. Y sabemos que siempre está con la puerta cerrada hablando con el Señor. Ahí sí. No, es que yo. Nosotros necesitamos meternos en el altar. Repararlo. Repararlo. Porque a veces nos olvidamos y venimos solamente cuando estamos en crisis. Repararlo, Señor. Hoy me meto en intimidad. Señor, acá en mi trabajo. Yo cierro la puerta ahora. Estamos solos y te canto y te adoro. Señor, habrá algo que me tengas que mostrar. Que tengo que llevar al altar. Lo quiero hacer. Hoy te llevo, Señor, lo poco. Hoy te llevo lo muerto. Pero no te hablo más de eso. Lo dejo ahí. Para que vos me des abundancia. Pero si hay abundancia de presencia, todo está bien. Sabes, nuestra única tarea es llevar presencia a nuestra casa. Es llevar la presencia de Dios a nuestro trabajo. Es llevar la presencia de Dios a nuestra ciudad. Es llevar la presencia de Dios a nuestro barrio. Es eso. Porque si hay abundancia de presencia, todo lo demás empieza a sobreabundar. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y vamos a ponernos de pie en esta tarde, bendecida. Vamos a cerrar la puerta ahora para entrar en la intimidad con nuestro Señor. Ahí donde todo ocurre. Ahí donde no hay límites. Ahí donde está su presencia. Y si Él está, todo está bien. Santo. ¿Sabes que a veces hay que ser un poco violento para entrar? Porque todo, todo hace fuerza y nos arrastra para quedarnos del otro lado de la puerta. En el problema, en la situación, en la escasez, en la falta de ganas, en la falta de vida. En el consejo del otro, en lo que al otro le pasa, en el problema del país. Y dicen, y vivimos más afuera que adentro. Y bueno, pero yo tengo que salir a trabajar. No importa. Vos podés salir a trabajar y hacer todo lo que tenés que hacer en el día. Y estar adentro, en intimidad. Porque esto está en el espíritu. Entrás al espíritu, a tu espíritu. Entonces, a veces hay que hacer, ¿viste? Y decir, no, yo voy a entrar. Yo voy a entrar. Como me pasó a mí el otro. Y yo voy a entrar, Señor. No basta de decirte, me duele acá o me duele allá. O saname. Señor, yo entro en tu presencia. Te miro a vos. Te admiro. Te adoro. Me enamoro más. Veo tu rostro, Señor. Qué maravilloso. Qué hermoso que sos. Y el Señor se encarga. De eso poco y de eso muerto. El Señor se encarga. Para permanecer adentro hay que morir. Y hay que morir a lo de afuera. Hay que morir. Y sí, hay que morir. A lo de afuera. Porque cuando estás muerto ya nada te molesta. No te molesta tu ego. No te molesta nada. Tu amor propio no te molesta. Ya no te molesta. Ya no te molesta que alguien se burle, que te critique, que te diga. Ya no te molesta. Pero no, no te molesta porque no te importa nada. No, no te molesta porque ahora no estás en el plano natural donde esas cosas molestan y duelen. Porque ahora estás con Él. Y si estás con Él, todo lo demás queda afuera. Queda afuera. Cerra la puerta. Cerra la puerta. Habla en secreto con Él. Ese es un lugar exclusivo donde nos encontramos con Dios. Donde todos los problemas y las angustias quedan del otro lado. Frecuenta ese lugar. Frecuenta ese escondite que Dios preparó. ¿Qué es su presencia? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No hay lugar más hermoso que estar en el hueco de la mano de Dios. No hay lugar más santo, más cuidado donde podemos estar. Nadie te va a cuidar como te cuida Él. Ni siquiera tu buena estima te va a cuidar. Ni siquiera eso. Ni siquiera cosas lindas que te digan. Ni siquiera un regalo que te den. Nada te va a cuidar como estar en el secreto del Señor. Dice el Salmo 31.20 Y prepárate para entrar y cerrar la puerta ahora. Yo no lo puedo hacer por vos. Lo tenés que hacer con vos sola. E irte de este lugar con esa experiencia para tu casa. Para que cuando llegues, Escuches, escuches, escuches sonido, sonido de aceite que fluye como un río. Aceite que fluye como un río. Sobre abundancia. El altar mata, quiebra. Todo el efecto dominó del mal. Y entonces la bendición comienza a brotar como el aceite. Y brota, y brota, y brota, y va llenando vasijas, y más vasijas, y más vasijas. Y decís, al fin, al fin en esta casa. Al fin en esta casa. Y viva. Abrí tus brazos. ¿Dónde estás? Abrí tus brazos. Cerrá tus ojos. Vamos a experimentar. Y cerrada la puerta. No le cuentes de tus problemas. No le cuentes de tu dolor. No le cuentes lo que te falta. Estás ahí con eso que te falta, con eso que está muerto, que no tiene vida. Estás ahí, en el lugar secreto. Él ya lo vio. Ahora él se para delante tuyo. Y pone sus brazos y sus manos sobre tus brazos y tus manos. Tu rostro. Ahora lo mira él. Oh, Gloria. Experimentalo. Estamos en lo sobrenatural. El cielo en la tierra. Deja que te sople al oído. Oh, Santo. Hay una unión. Todo lo demás desaparece. Estás ahí. Estás aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero esto no fue para mí. A mí no me pasó nada. Yo no recibí nada. A mí, yo no experimenté que me diera. Estás cortando el fluir del aceite. Estás cortando el fluir. No cortes el fluir. No digas nada. No le hagas caso a tu yo. No le hagas caso a lo exterior. No, no. Porque vos cerraste la puerta. Y ahí pasaron cosas que nadie vio. Y todo lo que pasa ahí es sobrenatural. Es sobrenatural. Y todo lo que pasa ahí adentro, en lo secreto, tiene recompensa pública. Pero nosotros no estamos pensando en la recompensa pública porque no somos exteriores. Si el Señor la da, la da. No es para enorgullecerte. No es para decir, mira. Es simplemente para disfrutar. Pero pasa por haber estado en el lugar secreto. Ahora vos querés entender. Yo quiero ver qué va a pasar. A ver, yo quiero, yo quiero. A ver, a ver. No vi, no vi. No vi. Y el Señor te dice, mírame a mí. Porque vos entraste, cerraste la puerta. Y si vos entraste y cerraste la puerta, yo hice. Eso, dalo por descontado. El milagro y la sobreabundancia viene en áreas de tu vida que nunca imaginaste. Que siempre contaste moneditas. El Señor suelta, ha soltado una sobreabundancia. Abundancia maravillosa sobre nuestras vidas. Abundancia de alegría. Abundancia de paz. Abundancia de gozo. Abundancia de finanzas. Abundancia de unión familiar. Abundancia de bendiciones en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria. Me gustó esta mujer del testimonio. Porque esta mujer es de una familia que viene a presencia. Esta mujer estaba tirada en la cama. Con un pronóstico malísimo. Ya no sabían cómo tratarla. Y un día dijo, tengo una prédica de presencia guardada en un lugar que no la escuché. La voy a escuchar. Y en el momento de la ministración, ella fue sanada. Porque ella fue a Eliseo. Fue al lugar privado. No fue a preguntarle a cualquiera. Fue al lugar privado. Dijo, este es mi momento. Voy a entrar ahí. Y ahí el Señor le dio el milagro. Y eso nos pasa a nosotros. Acordate. Atención puesta en Él. No en el problema. No en lo que tengo que hacer. No en qué voy a, para dónde voy a ir. A quién le voy a pedir ayuda. Señor, mi mirada está puesta en Ti. Cierro la puerta. Decir, cierro la puerta. Y entro al lugar secreto. Decirlo de nuevo. Cierro la puerta. Y entro al lugar secreto. Ah, lo vas a tener que decir con fuerza ahora. Porque todo lo externo te tira. Ahora vas a salir y lo externo te va a tirar. Decir, cierro la puerta. Y entro al lugar secreto. Vas a estar en el colectivo, en el tren, en el subte, en el avión. Para los que están viajando, lo que sea. Y decís, cierro la puerta. Y entro al lugar secreto donde hay abundancia de aceite para mi vida y para mi casa. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Está la sobreabundancia. Está, está, está. Miren. Estábamos adorando. Y me apareció esto. Hace muchos años atrás. Me apareció porque los viejos ya tenemos, viste, vamos para... Y estaba en Nueva York estábamos. Y terminamos de predicar. Y había una fila. Yo lo conté en algún momento. Pero el público se renueva. Y había una fila enorme que nos querían saludar y demás. Y todas las mujeres de esa iglesia venían y me ponían joyas en la mano. Anillos, pulseritas, cadenitas. Y me ponían y así llené. Entonces voy a la habitación y estábamos con otro matrimonio. Y entonces le digo a esta amiga, le digo, agarrate lo que quieras. Es un montón. Es un montón. No sé por qué la gente nos regaló. Claro, yo no estaba acostumbrada a la sobreabundancia en nada. Porque en mi casa no había sobreabundancia. Entonces no estaba acostumbrada a lo que era la sobreabundancia. Entonces yo tenía el concepto de... Tengo, doy, doy porque yo lo necesito. Más que un anillo, ¿para qué necesita? Más que una cadenita, ¿para qué lo necesita? Y la mujer me decía, el Señor te lo está dando. El Señor te lo está dando. Y esa noche el Señor me dice, le digo, ¿para qué, Señor? Si no necesito todo esto. Yo no me interesa, no lo necesito. Si me daba, bueno, tres casas. El Señor no lo necesito. Y me dijo, te lo doy para vos. Para que lo disfrutes. Porque yo soy sobreabundante. Y estás viendo algo de mi gloria. Es para que lo disfrutes. Pero lo primero que tuvo que romper el profeta en la mente, que es el Señor, en la mente de la viuda, era la mente de escasez. Pero cuando vamos al altar y morimos, a nuestro amor propio, el Señor puede darnos lo que sea. Puede llenarnos de cosas. Porque eso no nos va a enorgullecer, no nos va a alejar, al contrario. Cada vez vamos a buscar, cerrar la puerta y entrar en la intimidad. ¿Cuántos le damos la gloria al Señor? Prepárate para que pongas tus manos y empiece a venir sobre abundancia porque nada es nuestro. Todo le pertenece. Y Él lo da a sus hijos. ¡Gloria a Dios! Llega tu casa de la presencia de Dios. Si hay abundancia de la presencia, hay todo lo demás. Toda la gente que está conectada, si estás acá y todavía no estás en un equipo presencia, clicke ahí en el link. Sé parte de un equipo presencia. Que lo que experimentamos en los equipos presencia es entrar en la intimidad con el Señor. Son experiencias espirituales. Te vamos a regalar un libro, cuando ingreses vas a estar en un equipo, en el horario que puedas, el día que puedas, pero va a cambiar tu vida espiritual, va a cambiar tu concepto de Dios. Porque ahora vas a conocer al verdadero Dios y te vas a meter en lo sobrenatural. Clicke ahí, en el canal de YouTube, en el Facebook, en el Instagram. Me mandás un mensaje por privado o está en la bio. Y si estás acá, acá adelante están las pastoras. Y te pueden ubicar en un equipo. Todos tenemos que estar en un equipo presencia. Porque ahí Cristo crece. Y lo más importante es que haya abundancia de Cristo en nuestra vida. Amén. Dios nos bendice a todos.